Por disposiciones del COE Provincial y la Agencia Nacional de Tránsito, en Girón se han habilitado paradas intermedias para los buses de transporte intercantonal que pasan por Girón. Estas son la cooperativa Santa Isabel y San Fernando. Los vehículos que ingresan o salen por el sur tienen como única parada el sector del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Las rutas que provengan desde San Fernando, la Asunción, al Cantón Girón, ellos van a realizar lo mismo que lo está realizando la cooperativa de transporte Santa Isabel, que va a ser a la altura del Colegio Alejandro Andrade. Este va a ser el único punto de embarque y desembarque de pasajeros. Se ha dispuesto más bien ahora a la altura del Colegio Alejandro Andrade porque también nosotros tenemos ahí hasta la infraestructura de una parada. Entonces se solicita a toda la población que nosotros vayamos culturizando dónde son las paradas y que nosotros vayamos tomando los lugares donde deben ser. Y los buses de San Fernando que pasan y cuentan con la autorización de ingresar en la parroquia San Gerardo. El único punto de desembarque y embarque de pasajeros aquí va a ser a la altura de la Escuela Abrambarsalio. El incumplimiento podría ser causa del retiro de las paradas intermedias. Está prohibido cualquier otro lugar en donde se recoge y se deje pasajeros. Eso está establecido por parte del COE cantonal. En algún momento en donde se irrespete estas disposiciones, a través de la Agencia Nacional de Tránsito y el COE provincial, nosotros informaremos de esto para, de tal forma nosotros tengamos que quitar la autorización para poder desembarcar o recoger pasajeros. Para muchos ciudadanos se torna indispensable la autorización de paradas intermedias, tanto hacia Cuenca como a Santa Isabel. Se han puesto un poco de acuerdo porque había un problema de que había los buses que estaban dando servicio de la cooperativa Santa Isabel, que salían desde Santa Isabel directo hacia Cuenca, con destino a Cuenca, luego de Cuenca lo mismo a Santa Isabel. Inconvenientes se han registrado la semana anterior entre transportistas de Girón y Santa Isabel. De las paradas intermedias que autorizamos aquí con el COE a los buses de Santa Isabel, que se producen un acercado en el día de Agencia, fueron ya a las agresiones físicas de la compañía de Jato de Girón, que todos se hubieran interesado a respetar su jurisdicción. El jefe político menciona además de haber sido víctima de agresiones verbales por parte de transportistas de Santa Isabel, por lo que el COE de Girón reemitirá un reclamo. Con relación a los buses de Girón, Bueno, los buses de Girón ellos tienen su protocolo, en sesiones del COE anteriores ya han sido aprobados, ellos ya realizan aquí, ellos salen desde sus oficinas, sus oficinas tienen los procesos de bioseguridad respectivos, la gran mayoría de pasajeros se suben aquí en las oficinas, el bus realiza un corto recorrido a través del centro cantonal, toma la Leopoldo Peñerera y va a la ciudad de Cuenca hasta el terminal terrestre. Las paradas intermedias solicitadas por la cooperativa Girón están identificadas en Santa Marianita, Entrada a Zapata, El Verde y Portete. El tema es que el COE provincial por el momento no ha autorizado, no ha permitido el funcionamiento de estas paradas intermedias. Dentro del COE cantonal nosotros les hemos aprobado las paradas intermedias, pero necesitamos esperar la autorización del COE provincial para que se puedan ejecutar estas paradas intermedias por el momento. El COE cantonal ha dispuesto de que salgan las unidades desde aquí, desde la oficina directo hacia el terminal de la ciudad de Cuenca. No hay hasta ahorita ninguna parada intermedia, por ende las unidades salen desde aquí previamente hecha su sanitización en cada una de las unidades hacia la ciudad de Cuenca. La transportación está activada entre Girón y Cuenca cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, es muy baja la demanda. Se ha reactivado nuevamente con el servicio de transporte, así mismo con un poco de falencias, debido a que aún la ciudadanía sigue con el temor de viajar en transporte público. Entonces, hasta el momento ha sido bajo el nivel de afluencia de los pasajeros. Gracias. 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 Gracias.